Michael Moore, hurca, si encuentra lo que nadie quiere ver, y se mete donde más afecta, para conseguir el lado oscuro de la realidad. Bienvenidos a la segunda temporada de The Awful Truth. Tienes un tiempo difícil distinguir entre una arma y una bolsa. La verdad central. ¡Eleggio! The Awful Truth, todos los sábados, a las 8.30 Chile, 7.30 Colombia y Perú, por Sony Entertainment Television. ¡Gracias!